Voy a hacer este video para una alumna Reviando los acordes son Si bemol menor La bemol Y sol bemol Osea, la sostenido menor Sol sostenido mayor Y fa sostenido mayor Se mantiene todo el tiempo en ese preacordes En tus besos en que cada uno fue de no y no Mi amor puede dar pero al final siempre va riendo Voy a detenerte pero si te vas a llevar contigo Los que quisieras seguir mi vida Igual No lo consigue de cualquier manera Sin querer no siempre un pensamiento tuyo llega Eh...